Aún no lo pongo en la vacía. Mira, en su mapa. ¿Tampoco? No manches, que chingas. No manches, yo no lo veo. Ay, como se joda esto. Mira, ahí andan aquellos cabroncitos. Se están jugando el campeonato de preparar. A ver, doctora se guiñó para acá. Ay, no lo pido. Ah, como que se ganda, perra. Ay, ¿cómo se jugaste, güey? Ah, perra. Chingar su madre. Y vas a hacer mi pinche. Sí, ¿dónde se fue? Y lo que no se ve la, güey. Tírame el palet, tírame el palet. Lo que es muy perra. Lo que es muy segadora. Ay, chingada. No está aquí el... Ay, rayos. Quería el sótano para campearle. Procuramos no campear. Ah, sí. Estos están jugando el campeonato de reparación. Ay, ¿cómo se lo hace? Mira, a veces es lo que yo te decía. Ahí tú tienes que como que tantearle, ¿no? A ver cuál está más cerca de ellos. ¿Y cómo meten el transporte? A ver. Ahí están. La carga, creo que con el... No. Cuando estás cargando, ahí dice con cuál lo... ¿Soy pincheadora o qué? Ay, perra. Vamos para aquel que va a ir a rescatar. A la Claudette no me la rescatan por andarme... Cegando. ¿Qué hace, güey? A tomar por culo, güey. ¿A dónde van? 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 ¡Vámonos, perra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rezior! Que vamos aquí, ¿eh? Ya, mírala más. Pero ponen y ponen a drag. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso, papito. Yo, mírala más. No puede encontrar a drag. ¡Órale! ¡Ágana! Que me digan tú, Melena. No me importa. Ahora, perra. ¿Se supone que está en la oscuridad ahorita o qué? ¿A dónde me voy a ir? Dios mío. ¿Te le presto? ¡No sé! ¿A ver? ¿Dónde le uno? A ver. R. ¿Cómo la oro? Así es más como si entraras con él. ¿Escucho quejidos por aquí? ¿Escucho quejidos? El más escondido, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo te escondes? ¿Cómo te escondes? ¿Qué poro? ¿Qué poro? ¿Qué poro? ¿Qué poro? ¿Estos agachadillos qué? ¿Estos agachadillos qué? O sea, por Dios. ¡Caña! 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 Esos engaños me las juro Ay, ¿cuál es? Qué bebé Ay, porque se ve tan veloz Para nada, te lo juro Sí está chidita la dragon Bueno, esta Claudia quiere morir a toda costa, ¿eh? No, señor su madre No me cierres, no me cierres ¿Dónde se fue esta perra? Ay, mi reina, ay, mi reina, por Dios Es que va a caer esta fintita Sí, ya ¿Dónde estaban reparando estos cabroncitos? Ay, qué veloz Ah, mira, justo leca, es que Vámonos, vámonos Vámonos, esta perra no la he colgado Uy, se ve la carilla No te voy a ver Guau, escondite Sí, la suave Aquí están ceros Güey, ¿y este güey? ¿Sale en alguna película? No, creo que es original No sé si va a ver No sé que están en este desmedio ¿Qué? ¿No se van a poner a reparar o qué? Ya sé que están en alguna película Yo, mírame a teléfono Yo la más me loco Mira, ¿no? Me están reparando Ah, como que en este, cabroncitos Ah, sí ¿Dónde nos andamos escondiendo? Ah, qué genial Guau, qué genial Chingar su madre Ah, qué chido Qué chido Qué chido es toda esa Qué padre Ay, voy a comprar la dreja Yo la más me voy a comprar con la dreja Uy, cómo te escondes, eh Guau Guau, eh Tus escondites son dos más Guau, guau Uy, no te voy a ver Mames, ¿no? Como que este se acaba de descargar el des Ay, este me tocó jugar con puro pro, la neta Me andaban haciendo garras Es que lo padre con este Es que puedes estar cuidando muy bien los motores Los motores Aquí te vas a punto Ajá Es que carga rápida, ¿no te veas? Sí, es rápido Sí, es rápido Vamos a reparar este Rompemos este Una vez Que padre Ah, sí, puñetitas Con que reparan bien herido, ¿eh? Mande, mande ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A chingar su madre Para andar metiando La voz con la más pro La chingar su madre, ¿eh? Para, neta Neta, te voy a campear hasta que me canse, ¿eh? Me vale gorro Para andarte creyendo la más pro No se la chingar No se la chingar su madre, ¿eh? No se la chingar su madre, ¿eh? Sobre mi cara Y otro coñetAN aquí andando, ¿eh? Piché los quejitos de esta perrilla Así que se regresó la pala Irá la pinche perra Güey, cúrate primero Tantito Oh mames Y aquí mira, facilito se lo va a poner Golpecito por descargo Y aquí mira, mamá Y nosotros se va a andar escondiendo Y sus luces del vato Oh, cabrón ¿Puedo dos a la vez? O sea, ¿cómo? No sé No me preguntes cómo lo hice Qué velocidad, por Dios ¿Se habrá jugado o sí? No creo Procuramos el otro ir a ayudar a nuestros compañeros Así que ir por la trastilla, el cabrotito ¿Cómo rayos hice eso? ¿Cómo rayos hice eso? ¿Hice eso? Como que le picaste dos veces al L1, ¿no? Y ya continuabas a entrar en el primero Ajá Así que sí Pero Este pinche puñetro no se anda expandiendo con todo su ser Un agradable eslogar como lo que ponía antes de la draga Que decía Él dice que los miedos del pasado no fueron de daño a todos ustedes Ah, está padre Vamos a buscar la trampilla porque se me va a ir estos puñetitos ¡Wow! Papito, mira Yo la más eficiente Una puerta Y acá está Papita, ¿eh? Ah, con que abriendo la puerta, cabroncito, ¿eh? ¿Vas a creer que te voy a dejar ir? ¿Vas a creer que te voy a dejar ir? Por Dios No mames Despítela poquito, mi rey Ay, porque seré tan pro con la draga Pero yo me voy a traer para teletransportar a uno y luego me voy a ir a otro A ver, ¿cómo lo hice ahorita? ¡Qué padre! ¿Pueden dos entonces? A ver, ¿cuántos puntos es así? Pero creo que te bloqueé algunos Por supuesto Güey, qué buena soy, por Dios Me gustó la draga, ¿eh?